Si sacaste muñequito en la rosca, este 2 de febrero te toca dar los tamales en el Día de la Candelaria. Pero, ¿qué relación tienen? El Día de la Candelaria es una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas. Según la costumbre judía, los niños eran presentados al templo a los 40 días de nacidos, por lo que la tradición es levantar al niño del pesebre para vestirlo. En la antigüedad, los pueblos mesoamericanos solían comer en febrero tamales para celebrar el inicio del ciclo agrícola. Cuando ocurrió la conquista, ambas tradiciones se fusionaron. La traición católica es que al sacar el muñequito te conviertes en el padrino del niño Jesús. Además, alguien tiene que poner los tamales.